A la casa de tu agro iba Jesús Y una gran multitud iba a tracer Y una humilde mujer llena de fe No miró, la multitud fue y le tocó Haz tujo a la mujer que fue y tocó El borde del vestido del Señor Virtusa Leonel que ella sanó Y si le tocas tú sanas también Yo fui quien te tocó, dijo Jesús Mi mal ningún doctor pudo curar Mas tu fama llegó a mí y yo vine a ti Y ya sanada estoy, perdóname Haz tujo a la mujer que fue y tocó El borde del vestido del Señor Virtud salió de él y ella sanó Y si le tocas tú sanas también Y si le tocas tú sanas también Y ya salió de él y ella sanó Y ya, ya se siente A la casa de Jairo iba Jesús, y una gran multitud iba a tracer, y una humilde mujer llena de fe, no miró la multitud, fue y le tocó. Bastó cual la mujer que fue y tocó, el borde del vestido del Señor, virtud salió de él y ella sanó, y si le tocas tú, sanas también. Yo fui, y en te tocó, dijo a Jesús, que mi mal ningún dolor pudo curar, pero tu fama llegó a mí, y yo vine a ti, y ya sanada estoy, perdóname. Te tocó, y la gente como alguien que fue y tocó, el borde del vestido del Señor, virtud salió de ella, sanó, Y si me tocas tú, sanas también. Y si me tocas tú, sanas también. Que lindo es, alabar a Dios.